¿Qué pasa con los grupos paramilitares criminales? Es decir, cortar cabezas es una herramienta de propaganda que viene de la Guerra Fría. O sea, revisemos lo que pasa en Guatemala con los caibiles, en El Salvador. Entonces ellos utilizan estrategias de terror. Y esas estrategias de terror producen un shock. Ya me estás dando la razón. Yo dugo de... Lo que pasa es que el asunto del complot... Tenemos cierta cuestión del terrorismo. Pero digamos que el problema es que las teorías del complot son muy eficaces porque reducen la complejidad. Y estos son fenómenos muy complejos. Entonces es como más fácil decir, no, pues hay un complot... Que acaban... Exacto. Cuando en realidad hay una serie de... Digamos, hay grupos de poder, hay grupos de interés. Estamos hablando, decía Rockefeller a fines del siglo XIX. El mejor negocio que hay en el mundo es el petróleo. El segundo mejor negocio del mundo es el petróleo mal administrado.